No sé si tiene algo de malo o no, pero... ¿Cosas que dicen de ti? ¿Eso? Cuando se dicen cosas sin conocer el trabajo... Pero ahora llegó el momento de recibirla ya. Reaparece en nuestro estudio, en las pantallas. Mucha gente está buscando alguna declaración de ella. Se animó a venir aquí al programa. Y bueno, la recibimos entonces a la espectacular Milet Figueroa. ¡Oh, no! ¡Lúte, te tocó Milet! ¡Qué guapa, ella! ¡Hola! Me han dicho que es... Adelante. Yo con esta pasarela. Con cuidado, con cuidado. Tienes que tener equilibrio. Usa la ropa que le da la gana y todo le queda bien. Efectivamente, efectivamente. Esa es la verdad, la pura realidad. Mira, Dios mío. Ahí está con nosotros Milet Figueroa. La verdad, Milet, te agradecemos por estar aquí con nosotros. Y todo el mundo te está buscando. Gracias. Toma asiento. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Porque, bueno, todo el mundo la quiere tener, todo el mundo le quiere preguntar. La idea es que te diviertas, te relajes y nos contestes. No, yo acá contesto de todo y porque me siento en el espacio para poder hacerlo. En confianza con nosotros. Porque acá la tratamos súper bien siempre, obvio. Bien dicho. Con eso te lo agradezco. Así que, Mario, por favor, no vengas con ningún tipo de comentario fuera de lugar. Gracias. Yo ya soy piqui de Marcelo. Escuchen una cosa. Toda la prensa te está buscando. La gente quiere como que algunas respuestas. Y todos te quieren tener y quieren preguntarte. Porque se dice de todo, se comenta de todo. Y no solamente aquí en Perú, sino también en Argentina. Y tú no eres ajena a los comentarios, lógicamente. Entonces, queremos un poquito que te liberes con nosotros. Y tenemos algunas preguntitas, ¿no? Algunas cositas que queremos aclarar. A ver. Así que, por favor, ese se llama el tablero Libérate Milet. ¿Con cuál vamos a comenzar, señor productor? El número que desea ella. Ah, puedo elegir el número que yo quiera. Tú mandas aquí este programa, hijita. Pía, tú decías. A ver, mi número favorito es el ocho. El ocho. El chiquito, así que empezamos por el último. A ver, empecemos con el ocho. Con Amora, por favor. El tío Enrique. Mi tío Enrique, bueno. Ustedes saben que yo pasé por un momento muy duro. Bueno, toda mi familia en diciembre. Justo fue en esa fecha en la que, bueno, nos dieron la noticia. Ya nosotros realmente estábamos un poco unidos por esta situación que no ha sido nada fácil. Una partida de un ser tan importante en nuestras vidas. Hermano de tu mamá. Hermano de mi mamá. Pero no es un drama, la verdad, hoy en día, porque él vivió conmigo durante toda mi vida, ¿no? Así es. Cuando mi papá se fue, él un poco cubrió ese espacio con lo que podía. Me llevaba al colegio, acompañaba a mi mamá. O sea, que ha sido una figura bastante importante para ti. Sí, sí. Y los últimos días, la verdad, disculpen si me emociono, pero los últimos días estuvo también en mi departamento, conmigo, con mi mamá. Mi mamá lo estuvo cuidando. Y la verdad que fue un momento bastante duro. Yo estaba en Argentina sola. Y todo eso ocurrió en ese momento. Sí, ocurrió en ese momento. Justo me acababa de salir del bailando porque me había lesionado. Y al día siguiente recibí la noticia de mi tío y para mí fue un shock muy grande. Que, como es la vida, ¿no? Uno tiene que reponerse en todos esos momentos tan duros. Pero también me encantó cómo esa Navidad la pasamos juntos, todos, en familia, con mis primos. Que hace tiempo no nos reuníamos, toda la familia. Claro que sí. Y nos pasamos con él. Estoy segura que él, desde arriba, está aplaudiendo todos tus éxitos y cuidándote, protegiéndote como debe ser. Y hay que recordarlo siempre con mucho cariño y con alegría. Así que un beso al cielo para el tío Enrique. Nos vamos ahora, entonces, con el tablero nuevamente. A ver, el cuatro. Yo te digo a eso, tío, sí, yo también. Tú piensas igual que yo. Me encanta los padres. Seductora. Pensamos iguales. Seductora. Milet, la bomba sexy. Naciste con ese sello, ¿no? Yo un poco, debo confesar que he jugado mucho tiempo con, digamos, con esa cosa de la seducción y todo eso, porque es algo como que me siento bastante cómoda, en general, con la coquetería natural que tenemos las mujeres. Pero eres seductora. Claro. No sé, no es que me considere únicamente seductora, pero me divierto. No, pero tú no te consideras. El Perú entero y Argentina te consideras seductora. Todo el mundo alucina, Milet, de verdad. Yo, por ejemplo, Pita, no sé qué hago con este personaje ahorita. Por favor, contrólate. Quiero salirme del personaje. No, no, no. La tuya no la te carnota. Por favor, ya les he dicho que se controlen hoy día. Perdón, noticias. Que estén tranquilos. ¿Controlen? Que se he controlado, por favor. Ah, muy bien. Me he mucho gusto. No, con las preguntas a veces y las cositas. Pero bueno. O sea, tú has nacido con ese sello y ahí te vas a quedar, yo creo. Porque es algo que te nace naturalmente. Es algo que, bueno, toda mujer es coqueta, pero no me he quedado ahí. O sea, yo siempre he buscado enriquecerme en todos los sentidos, ¿no? Intelectualmente, en todos los sentidos. Uno no se puede quedar cómodo en un solo lugar. Uno tiene que aprender a sacar los mejores lados, las mejores partes y siempre tratar de ser mejor, ¿no? Yo creo que mientras no le hagas daño a nadie, uno puede ser seductora, puede ser sexy, puede ser no ser sexy. Donde te sientas más cómodo, ahí tiene que uno ser. ¿Y tú crees que tiene sus ventajas ser seductora, guapa, imponente? Por mi trabajo, a veces sí juego con eso, con las fotos y todo eso. Y a veces, bueno, me creo personajes también para las sesiones de fotos. Así que me divierto bastante con eso, ¿no? Bien. Vamos a pasar entonces a otra, a otra, ¿cómo le digo? Otro numerito del tablero. Numerito, sí, está bien, está bien. El 3. El 3. Ay, no. Ese número me da miedo, ¿ah? Marcelo. Ay, ya llegó. Yo le dije. Bueno, ¿qué significa entonces Marcelo para ti? Un jugador de fútbol, Marcelo. A ver, vamos entonces ahora sí a entrar un poco en el detalle de lo que la gente quiere saber. Tu relación con Marcelo, ¿cómo anda? ¿En qué momento se encuentra? Muy bien, la verdad que yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación. Creo que cada uno respeta el espacio del otro, sabe que tenemos compromisos. Yo antes de estar con él, toda mi vida he trabajado y creo que hoy en día no puedo dejar de hacer eso porque es algo que a mí me motiva. Y nosotros celebramos nuestros logros. Él sabe que yo estoy estrenando una película. Ayer se estrenó aquí en Lima, en todas las salas del cine, pero no vampiras. Y nos estamos apoyando mutuamente. Él está grabando allá el reality también con sus hijos. Claro, pero se están apoyando. Estamos comunicados todo el tiempo. Se están apoyando un poco a distancia, ¿no? Igual hay cosas que tengo que preguntarte porque tú llegas aquí a Lima, declaras y regresas para el cumpleaños de él y de pronto las cosas se han dado de otra manera. O sea, se ha extendido tu estadía en Lima. Entonces, obviamente la gente se lo pregunta y dice, oye, pero acá está pasando algo. Sí, yo también, o sea, nos moríamos por pasar el cumpleaños juntos, pero justo se estrena Vampiras. Yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa de Vampiras. Y obviamente es la primera película que yo hice en España, la cual me genera muchísima ilusión y yo no puedo dejar de aportar a mi película. Es la primera vez que protagonizo... ¿Pero no podías ir y volver? Lo que pasa es que yo tengo que hacer la prensa acá porque soy la peruana que está haciendo esa película. Exacto, no, es tan contigo, es cierto. Si la gente va a ir a ver Vampiras también es porque un poco también estoy yo en la película y va a ir a disfrutar un poco la peli, ¿no? ¿Y por qué crees tú que la prensa argentina está especulando tantas cosas? Porque no podemos ser ajeno. Porque somos una pareja que ha compartido la relación, hemos compartido momentos de mucha felicidad y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, que ahora nos vamos a reencontrar, no tiene nada de malo que generen especulaciones, lo que sí tiene algo de malo, no sé si tiene algo de malo o no, pero... ¿Las cosas que dicen de ti? ¿Eso? Cuando se dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación, ¿no? Como que minimizan a veces cosas que no tienen por qué minimizar y adjudican, digamos, esfuerzos a una relación, ¿no? Entonces esto, yo creo que la gente que me sigue evidentemente conoce mi trabajo de tanto tiempo, de tantos años y yo no me siento para nada... No, mira, pero la gente al final, la prensa puede decir lo que quiere, pero... Exacto. Yo te digo una cosa, tú lo has hablado con Marcelo, las cosas que dicen de ti. Sí, todo el tiempo hablamos con él, bueno... Y en algún momento no le has pedido, oye, me gustaría que llames, que aclares... No, no que frenes, porque finalmente la prensa es libre y puede decir lo que quiera, pero decirle, oye, mira, no te gustaría que digan otras cosas de mí, que no sean estas, tú que me conoces, no diga, bueno, que llame a sus amigas de la tele, porque bien que queda para las parrillas, ¿no sé cómo le dicen? ¿Cómo le dicen los argentinos a las parrillas? ¿Los asados? Ah, los asados. Me caigo, para los asados. Pero sin embargo, digo, él podría decirle, oye, chicos, tranqui, ¿no? Sigo con ella. No, de hecho... No me gusta que se expresen así de la persona que está a mi lado. Cuando nosotros empezamos la relación, es más, sacaron un montón de cosas en otros programas, digamos, el pasado de Mile Figueroa, lo que no sabían de Mile Figueroa. Y él salió a declarar, dio una nota entera, completa, sobre, no entiendo por qué están sacando pasados, saquen lo que quieran, yo amo a esta mujer, la admiro. Él salió a hablar muy bien y ya lo hizo una vez y dio una nota que él normalmente no da nunca, ¿no? Pero sí, me defendió y sobre todo dio unas palabras que de verdad que yo no las esperaba. No, porque tiene que darte tu lugar, ¿no? O sea, tú eres la enamorada, la novia de un hombre público tan importante, debería darte tu lugar. O sea... Siempre lo ha hecho, si no, no estaría con él, la verdad. Claro, porque mira, vamos a compartir cuando la prensa hablaba bien de ti y esa parte se la quiero compartir con el público. ¡Suscríbete al canal!